Bienvenidos a esta nueva proyección de videos y tutoriales educativos. Agradezco tu visita, no olvides al final darle like, esperando que la información haya sido de mucha utilidad. Este es el programa sintético de la fase número 4, que corresponde a tercero y cuarto grado de educación primaria. Lo extraje del anexo 0808-2023, donde vienen juntos de la fase número 2 a la 6, por lo tanto, yo lo extraje y ahora nada más te voy a presentar el de la fase número 4, que corresponde a tercero y cuarto de educación primaria. Vas a encontrar elementos curriculares de los programas sintéticos, panorama de los contenidos de la fase número 4, el campo formativo lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética natural y sociedades del humano y lo comunitario, información sobre el programa analítico, cómo está estructurado, algunas reflexiones sobre la evaluación formativa y los materiales de apoyo para el diseño de actividades didácticas complementarias. Son aproximadamente 94 páginas y entonces los maestros y maestras que trabajen con tercero y cuarto grado, pues van a tener separado la fase número 4. En la descripción del video, en la parte de abajo, encontrarás un enlace para que puedas descargar. No te olvides compartir y nos vemos en otra edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!